¿Alguna vez has sentido que te estás perdiendo algo crucial cuando interactúas con las mujeres? No eres el único, el 99% de los hombres encuentran desconcertante este particular lenguaje corporal de las mujeres. Hoy, voy a arrojar luz sobre por qué estas señales son tan difíciles de interpretar y enseñarte las habilidades para leerlas como un profesional. Antes de empezar, si eres nuevo aquí por favor pulsa ese botón rojo para suscribirte al canal y, comenta, me he suscrito, para que pueda darte las gracias. Ahora vamos a sumergirnos. 1. Usar pausas prolongadas. Muy bien, caballeros, hablemos del poder del silencio. ¿Conoces esos momentos en los que ella se calla a mitad de la conversación? No es porque se haya quedado sin nada que decir o haya perdido el interés. De hecho, puede que sea todo lo contrario. 2. Cuando una mujer hace pausas prolongadas en una conversación, a menudo está creando espacio para algo más profundo. Es como si tendiera un puente invisible y te invitara a cruzarlo con ella. Estas pausas son oportunidades para que demuestres que estás realmente comprometido y en sintonía con ella. Pero lo más preocupante es que la mayoría de los hombres pasan por alto esta señal. Se apresuran a llenar el silencio, pensando que es incómodo o que necesitan que la conversación fluya. En realidad, puede que te esté dando la oportunidad de hacer una pregunta más profunda, de compartir tus propios pensamientos o, simplemente, de sentaros juntos en un cómodo silencio. Estas pausas también pueden ser su forma de procesar lo que se ha dicho, sobre todo si la conversación tiene una carga emocional o es intelectualmente estimulante. Al permitir la pausa, está demostrando que valora más la profundidad que la cháchara superficial. Así que, la próxima vez que notes que se toma un tiempo antes de responder, resiste el impulso de intervenir. En lugar de eso, inclínate hacia ese silencio. Mantén el contacto visual. Muéstrale que estás presente y receptivo. Puede que descubras que esos momentos de silencio dan lugar a las relaciones más significativas. 2. Comprobando rápidamente su reflejo. ¿Alguna vez la has pillado echando un vistazo rápido a su reflejo en una ventana o a la pantalla de su teléfono? No, no estás siendo vanidosa, te está enviando una señal silenciosa de que se preocupa por su aspecto en tu presencia. Esta rápida comprobación en el espejo es como una misión secreta. Se asegura de mostrar su mejor cara, literalmente. Es su forma de decir, quiero estar guapa para ti, sin pronunciar esas palabras. Pero esto es lo que la mayoría de los hombres pasan por alto, no se trata sólo de vanidad. Esta rápida comprobación del reflejo suele ir acompañada de nerviosismo o excitación. Puede que se arregle el pelo, se revise los dientes o se alice la ropa. Estos pequeños ajustes son señales de que le importa la impresión que te está causando. No se lo reproches, no se trata de eso. Tómatelo como un cumplido. Está haciendo un esfuerzo, y ese esfuerzo es por ti. Es una indicación sutil pero clara de que le importas. Así que, la próxima vez que la veas mirando discretamente su reflejo, no lo ignores. No se trata sólo de estar guapa, sino de sentirse segura y atractiva en tu presencia. Y en el lenguaje de las señales no verbales, eso es un gran cumplido. 3. Microexpresiones. Muy bien, caballeros, es hora de canalizar el detector de mentiras que llevan dentro. Hablamos de las microexpresiones, esos movimientos faciales relámpago que revelan las verdaderas emociones de una persona antes de que tenga la oportunidad de ocultarlas. Parpadea y puede que no las veas, pero cógelas y tendrás una ventana a sus verdaderos sentimientos. Estas expresiones fugaces suelen durar menos de un segundo. Puede ser un destello de sorpresa cuando dices algo inesperado, una rápida mueca de incomodidad antes de sonreír amablemente, o una mirada momentánea de alegría antes de serenarse. La mayoría de los hombres pasan por alto estas sutiles señales. Se centran en las palabras que se dicen o en la expresión general, sin darse cuenta de que la verdad real a menudo se encuentra en estas revelaciones de una fracción de segundo. Aprender a detectar estas microexpresiones puede darte una valiosa información sobre sus verdaderos sentimientos. ¿Está realmente de acuerdo con tu sugerencia o has captado un destello de decepción? ¿Le ha gustado de verdad tu cumplido, o hay un atisbo de incomodidad? Pero recuerda que no se trata de pillarla o exponerla. Se trata de comprenderla mejor y responder con más empatía. Si notas una microexpresión que contradice sus palabras, plantéate abordarla con delicadeza o modificar tu enfoque. La próxima vez que hables con ella, intenta prestar atención a esos fugaces movimientos faciales. Puede que descubras un nuevo nivel de comunicación que te has estado perdiendo. Eso sí, no la mires con demasiada intensidad. Queremos ser observadores, no espeluznantes. 4. Ajustando su posición de asiento, hablemos del baile de las sillas, caballeros. ¿Sabes que a veces se mueve en su asiento o ajusta su posición cuando estás hablando? No se trata sólo de encontrar un sitio cómodo, es una señal no verbal que lo dice todo. Cuando una mujer se sienta cerca de ti, a menudo intenta conseguir una de estas dos cosas, acercarse más a ti o encontrar una postura que le haga sentirse más segura y cómoda en tu presencia. Si se acerca, se inclina hacia ti o inclina su cuerpo hacia ti, es una señal bastante clara de que está interesada y comprometida. Literalmente, está intentando acortar la distancia física entre vosotros. Por otro lado, si se recoloca para sentarse más erguida o para mirarte más directamente, puede que esté intentando presentarse con más confianza. Es su forma de decir, oye, quiero que me veas en mi mejor momento. Pero esto es lo que la mayoría de los hombres pasan por alto, aunque ella se aleje ligeramente, no es necesariamente una mala señal. Puede que esté creando espacio para invitarte a su burbuja personal o que se esté colocando en una posición en la que pueda establecer un mejor contacto visual. La clave está en prestar atención a estos movimientos en su contexto. ¿También sonríe y mantiene el contacto visual? Es una buena señal. ¿Se cruza de brazos y aparta la mirada? Puede que no tanto. Así que, la próxima vez que esté sentado frente a ella y notes es que se mueve un poco en el asiento, no lo ignores. Es la forma que tiene su cuerpo de comunicarse y puede que te esté diciendo, me interesa acercarme a ti. Recuerda que notarlo está bien, pero comentarlo puede cohibirla. Tranquilos, caballeros. 5. Ligeros toques en el brazo o la espalda. ¿Recuerdas esos momentos en los que te roza ligeramente el brazo durante una conversación o te da una palmada rápida en la espalda? No son meros actos aleatorios de contacto físico, están cargados de significado. Cuando una mujer inicia estas ligeras caricias, está cruzando un límite físico de forma muy deliberada. Es su forma no verbal de decir, me siento cómoda contigo o incluso, me atraes. Estas caricias crean una sensación de intimidad y conexión que va más allá de las palabras. Pero esto es lo que la mayoría de los hombres pasan por alto, la intención detrás del toque. ¿Un ligero toque en el brazo mientras se ríe de tu chiste? Es su forma de enfatizar la conexión que compartís. ¿Un breve toque en la espalda al pasar? Está reconociendo tu presencia de forma personal. La clave está en prestar atención a la frecuencia y el contexto de estos contactos. ¿Son más frecuentes? ¿Se detienen un poco más cada vez? Eso es una clara intensificación del interés. Ahora bien, no analices en exceso cada caricia. Algunas personas son más táctiles por naturaleza. Pero si observas un aumento de estas caricias ligeras y aparentemente casuales, sobre todo si van acompañadas de otros signos de interés, puede que estés en lo cierto. Pero recuerda que la clave está en la reciprocidad. Si tú también estás interesado, puedes responder con ligeros toques similares. Sé respetuoso y ten en cuenta su nivel de comodidad. Así que, la próxima vez que sientas ese ligero roce en el brazo o la espalda, no lo desprecies. Puede que sea su forma de decirte, oye, me gustas, sin decir una palabra. En lenguaje corporal, eso es como gritar a los cuatro vientos. 6. Quietud repentina. Imagínate esto. Entras en una habitación y, de repente, ella se queda inmóvil, como un ciervo sorprendido por los faros. No, no te has convertido en medusa. Este momento de repentina quietud es en realidad una gran señal de que ella es muy consciente de tu presencia, y posiblemente le gustes mucho. Cuando una mujer se paraliza momentáneamente al acercarte, suele ser porque tu llegada ha desencadenado una oleada de emociones o nervios. Es como si su cerebro se reiniciará rápidamente, procesando el hecho de que estás ahí y pensando cómo reaccionar. Esto es lo que la mayoría de los hombres pasan por alto. Esta quietud suele ir seguida de una ráfaga de pequeños ajustes. Puede que se arregle rápidamente el pelo, enderece su postura o respire hondo antes de atenderte. Todas estas son señales de que quiere mostrarte lo mejor de sí misma. Esta reacción está profundamente arraigada en nuestra biología. Cuando nos enfrentamos a alguien que nos atrae, nuestro cuerpo puede entrar momentáneamente en una leve respuesta de lucha o huida. ¿Cuál es el resultado? Un breve momento de parálisis antes de volver a la acción. No confunda esto con incomodidad o miedo. Si se recupera rápidamente y se muestra cariñosa contigo, es probable que esa congelación inicial fuera una señal positiva. Significa que tienes un efecto sobre ella lo suficientemente fuerte como para detenerla literalmente. Así que, la próxima vez que notes que se queda quieta durante una fracción de segundo cuando entras en su espacio, tómatelo como un cumplido. La has impactado. Pero recuerda que debes actuar con calma, reconocer o comentar su reacción puede hacer que se sienta cohibida. En lugar de eso, aprovéchalo para entablar una relación cordial con ella y ayudarla a sentirse cómoda. Al fin y al cabo, ya has entrado por la puerta grande. 7. Voz ligeramente temblorosa. Muy bien, sintonicemos la sutil sinfonía de su voz, caballeros. 8. ¿Saben ese ligero temblor que oyen a veces cuando les habla? No es porque tenga frío o esté enferma. Esta peculiaridad vocal es, en realidad, un poderoso indicador de su estado emocional y puede que se deba a ti. Cuando la voz de una mujer tiembla ligeramente mientras habla contigo, suele ser señal de una emoción exacerbada. Puede ser nerviosismo, excitación o atracción. Es como si su voz traicionara el exterior frío y tranquilo que intenta mantener. Esto no es malo. Ese pequeño temblor en su voz significa que estás teniendo un efecto en ella. No eres una persona más con la que habla, eres alguien que le hace sentir algo tan fuerte como para afectarla físicamente. Un consejo profesional, si notas ese temblor, no lo señales. Intenta tranquilizarla. Mantén una actitud tranquila y cálida. Esto puede ayudarla a relajarse y a sentirse más cómoda expresándose. Así que, la próxima vez que estés conversando y oigas ese ligero temblor en su voz, presta atención. Puede que sea la forma que tiene su cuerpo de decirte, me pones nerviosa, en el buen sentido. Recuerda que no se trata de explotar su nerviosismo, sino de comprender y responder a sus emociones con empatía y cariño. Al fin y al cabo, la verdadera conexión va más allá de las palabras. Se trata de sintonizar con todas las sutiles señales que conforman la interacción humana. Ahora que ya sabes cómo detectar esas señales, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones de la pantalla. Gracias por vernos, por favor dale a me gusta, comenta y suscríbete para más.